Obedecerá su voz, dichosos los que guardan sus dictámenes, los que le buscan de todo corazón. Así hablaba Moisés al pueblo de Israel, has hecho decir a Yahvé que él será tu Dios y tú seguirás sus caminos, observarás sus preceptos, escucharás su voz, y Yahvé te ha hecho decir hoy que serás el pueblo de su predilección, el pueblo consagrado al Señor tu Dios, como él te ha dicho. Con esta declaración de los compromisos por ambas partes se confirmaba la alianza entre Israel y Yahvé, fidelidad y obediencia por parte de Israel, cumplimiento de las promesas por parte de Dios. En virtud de la obediencia, Israel será un pueblo privilegiado, consagrado, es decir, perteneciente a su Dios, quien tendrá de él un ciudadano especial y lo salvará. En lugar de Israel, hace ya siglos entró la iglesia, nuevo pueblo de Dios, y hoy como ayer, la condición para ser pueblo de Dios es la obediencia. El primer motivo de la obediencia se funda en el hecho de ser el hombre, una criatura y como tal recibe de Dios la vida, el aliento y todas las cosas. Por lo que de ninguna manera puede ser independiente de él. Hay de quien litiga con él que le ha modelado, dice el profeta. Dice la arcilla al que la modela, ¿qué haces tú? La obediencia es la relación esencial de la criatura con Dios, relación que garantiza el orden, la armonía, la felicidad. La ruptura de esta relación fue la ruina del género humano. Por la desobediencia de un solo hombre, todos han sido constituidos pecadores. Y para restablecer el orden fue necesaria la obediencia de Cristo. Desobediencia significa ruptura con Dios, abandono de su amistad, negación de su dominio, pretensión orgullosa de vivir independientemente de él. Obediencia es reconocimiento práctico de la primacía absoluta de Dios, conciencia clara de que fuera de Dios el hombre no puede encontrar ningún bien, ninguna felicidad, y humilde sumisión a su querer, aceptación amorosa y dócil de sus preceptos, comunión con él. El Hijo de Dios, que por amor del Padre y por la salvación de la humanidad, ha obedecido hasta la muerte de cruz, hizo que la obediencia del hombre no sea solamente la de la simple criatura que se somete al Creador por imposición de su mismo ser, sino obediencia de Hijo inspirada en el amor. Perfeccionando la lengua antigua, Jesús ha presentado las relaciones del hombre con Dios, no en cuanto criatura que depende del Creador, sino en cuanto Hijo que mira al Padre. En el Antiguo Testamento, la obediencia a la ley divina estaba dominada por la idea del Señorío de Dios. Él será tu Dios y tú escucharás su voz. En el Nuevo Testamento, esta idea permanece inmutable ciertamente. El primer mandamiento sigue formulándose así. Yo soy el Señor tu Dios. Pero es completada y se carga de amor por la idea de la paternidad de Dios. En consecuencia, la obediencia y la observancia de la ley toman un aspecto filial. La figura del Padre está siempre presente en las enseñanzas de Jesús. Los deberes de la limosna, de la oración, del ayuno, han de ser observados bajo la mirada del Padre que ve en los secretos. Las obras de los discípulos han de ser tales que hagan glorificar al Padre. Este sentido original sobresale especialmente en el anuncio de la nueva ley de la caridad. Amad a vuestros enemigos y rogad por los que os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre Celestial. Mientras el ideal de la ley antigua es la santidad absoluta de Dios. Sed santos porque yo soy santo. El ideal de la ley nueva es la santidad de Dios contemplada sobre todo bajo el aspecto de la paternidad. Sed perfectos como es perfecto vuestro Padre Celestial. La idea de la paternidad reclama inmediatamente la idea de la bondad, del amor, y precisamente por esto Jesús da tanta importancia a la ley del amor, sea como respuesta al amor infinito del Padre Celestial, sea como imitación de su bondad en las relaciones recíprocas. El hecho de que Dios sea Padre y el hombre su Hijo, no disminuye sin embargo el deber de la obediencia. Más bien, lo hace especialmente ineludible, porque derivará no ya de un temor servil, sino del amor filial. La caridad, enseña santo Tomás, es inconcebible sin la obediencia. Y la razón es que la amistad hace querer y no querer las mismas cosas. La obediencia es el fruto del amor, de la amistad con Dios, y juntamente es su testimonio práctico. Cuanto más el hombre renunciando a su voluntad, se conforma en todo con la voluntad de Dios, más se une a él en comunión perfecta. Te alabaré con sincero corazón, cuando aprenda tus justos mandamientos. Dios, quiero guardar tus leyes exactamente. Tú no me abandones. ¿Cómo andaré honestamente? Cumpliendo tus palabras. Mis labios van enumerando los mandamientos de tu boca. Mi alegría es el camino de tus preceptos, más que todas las riquezas. Mira cómo ansío tus decretos. Dame vida con tu justicia. Señor, que me alcance tu favor, tu salvación según tu promesa. Así responderé a los que me injurien, que confío en tu palabra. Cumpliré sin cesar tu voluntad, por siempre jamás. Andaré por un camino ancho, buscando tus decretos. He aquí el único fin que han de tener todos nuestros pensamientos, todas nuestras acciones, todos nuestros deseos, y todas nuestras plegarias. Darte gusto a ti o Señor. Este debe ser el camino de nuestra perfección. Seguir tu voluntad. Tú quieres que cada uno de nosotros te ame con todo su corazón. Te ama con todo el corazón, quien repite sinceramente lo que te dijo el apóstol. ¿Qué debo hacer, Señor? Señor, dame a entender qué es lo que quieres de mí, que yo quiero hacer todo lo que tú quieras. Hazme entender que cuando quiero lo que tú quieres, entonces quiero mi mayor bien, pues ciertamente tú no quieres más que lo mejor para mí. Dios mío, sé pues tú el único Señor de mi corazón. Poseelo todo, y que mi alma solo te ame a ti, que a ti solo te obedezca, y trate de complacer. Jesús mío, te doy enteramente mi corazón, y toda mi voluntad. Un tiempo te fue rebelde, pero ahora toda te la consagro a ti. Dispón de mí, y de mis cosas como te plazca. Lo acepto todo, y a todo me resigno. Oh amor, digno de infinito amor, tú me amaste hasta morir por mí, yo te amo con todo mi corazón, te amo más que a mí mismo, y a tus manos abandono mi alma. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!